Hola que tal, los saluda Lilo Bermúdez y en este video les estoy presentando mi nuevo acordeón Hohner La M3, acaba de salir, así es que vamos a ver esta canción, dice más o menos así Si se nota que me quieres, ya no te hagas más la martir, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigüen ¡Gracias!